...porque los que la conocen, tanto familia como amigos, sabe cómo es ella, por lo bueno y lo malo. Obviamente más cosas buenas, por eso es que todos estamos reunidos acá. Mamita, decirte que esto es un puntito de repente de las cosas que nos gustaría hacer por ti. Es algo que hemos querido brindarte como muestra de nuestro cariño, más allá de mi obvio, de decirte siempre que te queremos. Para nosotros eres nuestra reina en la casa, de esta que somos más fuertes no mujeres de balance, que son mi papá y mi hija, mamá. Por ti, como siempre te digo, por ti soy lo que soy y para ti, todos los esfuerzos que yo hago en mi vida. Yo te quiero mucho mamita y nada, que la pases muy bonita que esto es para ti y que la compartamos con todos los que nos gustan. Muchas gracias. Muy bien, ahí está entonces la palabra de sí, caballero Ángela. Quiero invitar también a Juliana, por favor, para que se pueda acercar también y invitarle unas palabras. Un aplauso para ella, por favor, que se escuche. Muy buenas noches, nos vemos presentes. Bueno, mi hermano ya, un poquito de agradecerles por la asistencia. Bueno, yo lo puedo decir, bueno, agradecerles por todo lo que está por mí, por mis hijas, por la pasión que me tiene, por el amor de mi hija, la comprensión. Y yo le digo a ella mucho, por ella soy profesional y bueno, decirles que la quiero, te lo damos mucho y que siempre vamos a estar con ella, en todo momento. Gracias. Muy bien, ahí está la palabra entonces también de Juliana. Uno que viene invitando bien, el caballero Edwin, por favor. Ahí está el yerno, ahí está Edwin, por favor, nosotras para ella que se escuche también. Bueno, vamos a empezar por la noche, por los presentes. Y quisiera agradecer a todos los que han venido acá a festejar el economástico de mi suegra, mi querida suegra. Y decirle a mi suegra, darle las gracias por haberme dado la oportunidad de conocerla, de haber entrado en su familia. Y lo único que te quiero agradecer es que en esta noche te diviertas. Esto es lo que le deseo a las dos hijas, que es para ti, con la vida de mi suegro, que es para que te sientas bien, para que estés contenta. Y como siempre, como ya dijimos, este año es nuestro año. Y nada, que te diviertas. Muy bien, ahí está entonces también Edwin, ahora quiere invitar al señor Ruiz, al esposo, a su bolsota también, para que pueda venirnos las palabras, por favor. Ahí está el señor Ruiz. Buenas noches a todos, familia, amigos. Gracias por estar aquí. Un día tan memorable para nosotros. Amalia, decirte que lo mejor que tengo en mi vida eres tú, mis hijas, mis nietas, Edwin. Son años que nos conocemos 35 años. Hemos pasado muchas cosas. Y te mereces todo esto que tienes aquí. Y mucho más. Gracias por el cariño, gracias por el amor, gracias por la paciencia. Y que nos has enseñado mucho a ser personales en esta vida. Y que cada sudor que tengamos en esta pista, lo hace con ganas, porque es aquí donde hemos querido llegar. Que nuestras hijas, nuestras hijas, nuestras tiendas, una familia como nosotros. Y a todos ustedes, que nos libertan, que las noches van a quedar fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, bueno, ahí está entonces el caballero del esposo, Luis. También la pequeñita Ariana también quiere tener una palabra antes de que su mamita, su abuelita pueda dar una palabra. Entonces invitamos a la pequeñita, ahí está, Ariana. Muy bien, un aplauso para Ariana, por favor, que se escuche. Muy bien, un aplauso para Ariana, por favor, que se escuche. Muy bien, un aplauso para Ariana, por favor, que se escuche. Gracias. Bueno, los oficios entonces para la señora Amalia Sáenz de Galago que hoy está Teodopásico cumpliendo su venido con todos ustedes. Buenas noches por todo. Disculpen, estoy muy emocionada. Pero quiero pedir primeramente gracias a Dios por estar aquí, reunido con ustedes. Y aquí a mis dos valeriosas visitas. Te agradezco mucho a mi esposo, a él y a mis nubesitas por haber hecho, no pensaba esto para visitas. Estoy muy feliz y gracias también, muchas gracias. No sé, no sé qué ha sido. Espero que nos divertamos y sé, muchas felicidades. Gracias. Muy bien, cuéntanos aplausos por favor, cuéntanos aplausos. Muy bien. Bueno, ahora sí por favor con todos los presentes, a ver si cogemos la comida que tienen en la mesa cada uno de ustedes.